¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sofía Macías y hoy les voy a hablar de un reto financiero que les va a ayudar a ganar mucho más. ¡Quédense! Como saben, en Pequeño Cerdo Capitalista a lo largo de este año les hemos estado preparando diferentes retos financieros que tienen que ver, por ejemplo, con cómo poder lograr ahorrar el 20% de nuestros ingresos, saber en qué caramba se nos va el dinero y ahora les traemos uno que tiene que ver con cómo podemos generar más. Este es el reto del medio sueldo y de lo que se trata es que en un máximo de 12 meses logres generar el equivalente a 50% de lo que hoy ganas por medio de ingresos extra. La lógica de este reto es que pues digamos que hay dos maneras de ahorrar o de mejorar tu posición financiera. Una, evidentemente, puede ser reducir tus gastos, pero si de plano tú dices no, 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 ya le bajé todo lo que pude o simplemente yo ya no me quiero limitar más, pues entonces la otra opción es generar ingresos. Ahora, si ya te vas a tomar la molestia, pues tómatela completa, no que sea así una actividad que de repente nada más haces de vez en cuando o que te genera pues a lo mejor 500 pesitos de más o una cantidad que a lo mejor no impacta tanto, pero yo creo que si alguien te dijera, oye, vas a generar el 50% más o vas a ganar el 50% más, pues ya se pone un poco más interesante. El paso número uno es obviamente saber cuánto es lo que tendrías que generar. Entonces tienes que escribir cuánto es el equivalente a 50% de tus ingresos mensuales, ya quitando la parte de impuestos. El paso número dos es investigar tres opciones que te puedan generar esa cantidad de ingresos. Puede ser la venta de un producto y en ese caso tienes que pensar muy bien cómo puedes hacer que crezca esa distribución, que no te quedes nada más en tu círculo de amigos. O a lo mejor si estás pensando más en algo que es un servicio, chequen el proceso que puedes automatizar para que realmente te dé tiempo de hacerlo y de generar lo que estás buscando. El paso número tres es de esas tres opciones que ya analizaste, ver cuál es la mejor, escogerla y ponerte las pilas. A lo mejor el 50% de tus ingresos no lo vas a lograr en el primer mes, por eso te hicimos una tablita en la que mes a mes tienes que ir viendo qué porcentaje de tu sueldo lograste generar en esta nueva actividad. Y bueno, un último tip para hacer este reto y es que también tratas de reducir gastos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos súper fácil a aumentar nuestro nivel de vida, nuestros gastos, nuestros gustitos. Y entonces si tú generas ingresos extra, pero realmente no te das tan bien a la tarea de reducir tus gastos o de al menos no aumentarlos, pues este extra no se va a reflejar en una mejor situación financiera para ti. ¿Qué te pareció este reto? ¿Te animas? Cuéntanos en el área de comentarios. Yo soy Sofía Macías, este es el canal del Pequeño Cerdo Capitalista y te veo aquí la próxima semana. Suscríbete.